En torno a los acontecimientos sucedidos en la Asamblea Legislativa, el Movimiento de Abogados Pro Reforma de la Constitución se hizo presente la mañana del miércoles al Palacio Legislativo para expresar su apoyo ante las decisiones tomadas por la nueva Asamblea de destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General de la República, la que según su postura consideran es una acción legítima. La institución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General de la República, porque consideramos que dichos funcionarios, aparte de las vinculaciones políticas, también estaban resolviendo selectivamente, en algunos casos, parcialmente y en otros express, cuando les convenía o eran de conforme a sus intereses. Estamos solicitando a los 64 diputados que revisen todos los decretos relativos a los nombramientos de los funcionarios que todavía están al frente de las instituciones públicas, porque consideramos que tienen el mismo vicio. Dichos funcionarios también tienen vinculaciones políticas y muchos no reúnen los requisitos constitucionales. Asimismo, el Movimiento de Abogados solicita a la Asamblea anular el listado de los 30 profesionales de derecho que recientemente el Consejo Nacional de la Judicatura remitió a este órgano de Estado, manifestando en su postura que el proceso de selección de esto fue en base a actos nulos e ilegales. Tiene que ver con un listado de 30 profesionales del derecho que servirá para elegir a 5 magistrados que terminan sus funciones el 30 de junio. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros consideramos que dicho proceso de elección y deselección también tiene vicios de ilegalidades y también muchos de los candidatos tienen vinculación política. Y entonces, si los diputados eligen de ese listado, vamos a tener la misma situación que hemos tenido siempre en esta institución. Por otra parte, la abogada miembro de este movimiento, Griselda Guardado, se refirió al órgano legislativo diciendo que es importante convocar a una Asamblea Constituyente con el propósito de aprobar y estudiar una nueva Constitución de la República. El momento como movimiento MAPROC, Movimiento de Abogados por Reforma de la Constitución, fue específicamente en ese, que necesitamos que la nueva Constitución se vaya actualizando ya a los, todo es cambiante, el derecho es cambiante, ver otra manera de hacer la elección, que no sea electa por la Asamblea Legislativa, porque entonces habrían simplemente dos órganos de Estado, ¿verdad? Porque no tendría que elegirlo, entonces hay que ver de qué manera puede hacerse la elección de estos funcionarios de segundo grado. Los abogados se dirigieron a la Asamblea para hacer de su conocimiento la postura ante la situación que se vive en el país. Con imágenes de Henry Santa Cruz, Sugei Flores, Noticieros TVM.